Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Yo soy Poder Latino, bienvenidos a este podcast favorito, Toma Libre. Ya se me estaba olvidando cómo se llamaba esta madre. Pero bueno, sí, a Chile, sí, porque vas a tener, ¿cómo se llama? ¿Teleprompter? En el monitor. Pues bueno, aquí estoy muy bien acompañado del señor Hidracon, que saluda a Lavanduchis. Huracán Ramírez. Ah, Otis. No, realmente no. Fue como que un par de días, dos, tres días nada más, así como que ligeras lluvias. No fue algo grave, grave. Al menos aquí en la zona donde yo estoy. Por ahí me llegaron a, bueno, no me llegaron a comentar. Por ahí leí algunas notas que en otros municipios del estado sí hubo un poquito más de lluvia. Pero no, nada, 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 nada grave. Nada del otro mundo. Lo que sí es que después llegó supuestamente un frente frío y eso es su cagadero. Creo que eso es más desmadre que la resaca del huracán Ramírez. Pero no, todo tranquilo. ¿Qué tal la llamo? ¿Qué tal la llamo? Sí, lo escucha mal hasta que distribuye toda esa. Y fíjate que te voy a decir que era más importante. Bueno, que no era más importante, sino que influye mucho ahorita la temporada de fríos. Para que haya un poquito de agua. Y sí, porque no se evapora. Sin embargo, allá no tiene zonas montañosas donde caiga nieve y pueda derretirse y que obviamente pues hacer el ciclo, ¿no? De la misma agua, ¿no? Porque exactamente, acá donde yo estoy, sí, cabrón. Sí tengo lugares donde cae hielo. Este, pues aquí tengo un pinche cerro muy cercano donde cae nievecita de vez en cuando. Los volcanes, entonces, pues aquí quieras o no. Sí ha habido escasez de agua, ya lo voy a comentar en algún momento. En los episodios anteriores. Pero cuando ya llega la temporada de lluvias y de frío de aquí, sí. Ha llovido con madre, eso sí. Y también, este, pues ha habido fríos. Entonces, obviamente se llenan los volcanes en las partes altas de nieve. Pues ya después se derrite y pues empieza a hacer todo el ciclo de los mantos acuíferos. O, ¿cómo se llama? Mantos, sí, acuíferos. Quiero decir fluviales, pero no es otro pedo. Mantos acuíferos y pues ya tenemos ahí el tema del agua, ¿no? Porque como yo comentaba en el episodio anterior, pues aquí el agua sí es directamente de río. No, no es una presa, ¿no? Aquí no hay una presa como tanto. Si el río se seca, valimos madre. Entonces, este, allá no hay ríos, güey. ¿No? Entonces, hay presa, es bueno. Pero si la presa no captura agua, pues valió madre. ¡Adiós! 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 ¡Violento! Es que se supone que pasa lo de siempre, ¿no? Frente al aire frío, frente al aire caliente, chocan tormenta tropica. No, este... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, este! ¿Qué chingos te iba a decir? Ah, sí, que se supone que los... Precisamente este tema de las corrientes de aire... Estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! Que se supone que... Ah, cabrón, me picó un mosco, no mames. Que se supone que este tema de las corrientes, cuando chocan con tierra, obviamente, pues disminuye su fuerza. Por eso es de que siempre pasa que cuando se han desmadado abierto, pues agarran fuerza porque no hay quien lo detenga. Y cuando llegan a tierra, pues ya se desmadra todo. Y queda en tormenta tropical. Así sea un huracán categoría 5, este... Pues hace eso, ¿no? De hecho... No recuerdo hace cuántos años, igual creo que pegó uno acá en el Pacífico. Que es categoría cabrona, que prácticamente atravesó el país, güey. Pero ya llegando al otro lado, ahora sí ya se transformó en tormenta tropical. Ya ves que en la parte baja por ahí de Oaxaca, Chiapas, el país está más delgado, ¿no? Ahí fue donde se estampó. Pues tiene ahí unos años, no recuerdo bien qué fecha fue. Pero sí pasó eso. Y se me quedó, ¡ala, verga! O sea, ya cuando casi, casi atraviesa el país, ya se convirtió en tormenta tropical. Porque sí estuvo bien denso. Sí, sí. Y bueno, obviamente, pues fue muy extraño que ya llegando casi a tocar con tierra, ahora sí con el país, se intensificara. Pero a lo mejor es porque, pues, le llegó más el tema de las corrientes. Ya sabes que se forman por cambios de temperatura. Aire frío, aire caliente, a lo mejor por ahí le entró más. Y por eso se puso orate y madres, ¿no? Terminó en eso. Pero bueno, ahora sí que, pues... Sí, sí, saludos a la gente de Guerrero que estuvieron ahí, grandes afectaciones, ¿no? Que estuvo medio feíto por allá. Sí. Sí. Unhater. Unhater. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya más, ya no sé, porque sí, sí, el dato lo tengo por allá de antaño y me llegaron a comentar de que el gobierno de allá de Guerrero, o no sé si el gobierno federal, de plano no quisieron alertar por el huracán por el tema del turismo. Creo, creo, si mal no recuerdo, todavía estaba por el tema del Acapulco Fest, ¿te acuerdas que hacían ahí sus eventos? Pues era lo que acaparaba lana, el estado, ¿no? El Acapulco como tal, de esos eventitos. Entonces, que el gobierno, por querer seguir mamando de ahí, o de otros eventos, o sea, tema turístico, pero creo que, si mal no recuerdo, creo que ese fue el tema del Acapulco Fest. Por no querer, este, tener pérdidas, los siguieron, ahora sí que siguieron adelante, y avisaron hasta el último minuto que Pichu la cañonía, precisamente por eso, y pues se los cargó la chingada. Obviamente porque la gente no se previno, o sea, muchos turistas se quedaron parados en los hoteles, muchos intentaron hacer un cagadero que se hizo, y culparon al gobierno porque no hizo el tiempo y forma. Entonces, es el mismo estado, entonces ahí es donde yo me quedo, ahorita no hay tema turístico, en ese momento sí, ahorita que sí lo hayan hecho o no lo hayan hecho, me quedo así como que lo pongo en tela de juicio, porque si ya pasó, puede volver a pasar, bajo el argumento que quieras. Sí, después del cagadero. Exactamente. Vámonos. Es que sí, güey, tú como turista, te vas de vacaciones, pasa un huracán, ¿a qué te quedas? O sea, siendo honesto, para ti tú vas a relajarte, a distraerte, a soltar todo el estrés del año, ¿no? Porque muchas veces sales de vacaciones cada año, y que te quedes ahí, no mames, es que voy a gastar más aquí en el hotel y no voy a poder salir porque todo está inundado, toda la verga, ya no disfruto nada, ¿a qué me quedo? Vámonos, ¿no? Punto, o ya a lo mejor me voy a mi casa, o a ver a dónde. O sea, sí, también como turista lo entiendo. Y bueno, vámonos, ¿no? Puro lodo, pura tragedia. Puro lodo. Puro lodo, pura tragedia. Mezcalito, no, hombre, ¿para qué te cuento? Con eso, cabrón. Pero, ¿qué te crees, cabrón? O sea, tienes muchas cosas buenas, como eso que comentaba. Su gente, todo, todo, todo. Pero hay dos cosas que no me agradan mucho. Uno, en esas épocas, precisamente los huracanes. Te puede pegar y te cargó la verdad, ¿no? Dos. Y esa es la que me preocupa más. Los temblores, güey. No, no mames, cabrón. O sea, acá en la ciudad de México, por lo menos, te avisa la alarma sísmico, no sé, bueno, sí. Pues, bueno, ya por lo menos me da tiempo de echarme a correr. Ah, ya no, cabrón. ¿Y cómo te avisa? Ah, ya es de que suena, es de que ya está temblando, güey. Exactamente, es como que esa zona es lo que no me gusta, precisamente, por esos pequeños detallitos. Nada más son dos. El principal es el de los temblores, ¿no? Los huracanes, pues, ya sabes que son de temporada. Te vas en una época donde no haya ese pedo y, pues, listo. Pero los temblores, ahí se hace como que a la verga. Pero, bueno, al final del día, si no son azatados por un huracán que ya había pasado años, pues, por los pinches temblores, ¿no? Que eso sí ya tiene, también tiene poco que paso nuevamente, ¿no? Que eso, pues, bueno, ya es el pan de cada día. Es prácticamente. Sí. Sí. Es correcto. Y sí, de hecho, pues, ahí te puedes dar cuenta, por ejemplo, la quebrada, donde se avientan los clavaristas, ahí en Acapulco. O sea, toda esa zona rocosa, pues, fue hecha precisamente a base de la punta de temblores, ¿no? O sea, esas formaciones realmente fueron a punta de temblores y por actividad volcánica, sísmica, perdón. Este, acá de este lado donde yo estoy, quizá no hay temas de temblores, pero sí hubo y puede volver a pasar mucha actividad volcánica. Exactamente. Pero bueno, ya, para que pase, sí, lo siento un poquito, no imposible, pero más complejo, porque como que ya todo está petrificado, ya todo está lecho de aquí. Pero, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? Exactamente, sí, sí, sí. Pero, obviamente, pues, hay muchos anuncios previos, ¿no? Que los... Ah, no, sí, también, sí, aquí también hay esas aguas termales, es lo que te iba a decir. Se empieza a anunciar por el tema de las aguas termales, movimientos sin el colegio. No, sí, aquí también hay... No, ya valió verga. Chingada, vale. O de Orizaba. Ah, bueno, el volcán es el pico de Orizaba, que no está tan cerca. Al que tengo muy, muy, muy cerca no es volcán, pero en su época lo fue, el cofre de Perote. Obviamente, todo ese pinche putazo de piedra que es el cofre de Perote, pues, fue por actividad volcánica, ciertamente. De hecho, hay una zona ahí, creo que sí te iba a comentar, cerca, que se llama Volcancillo, que es un puto cráter, que es donde se iba toda la puta lava, precisamente, que venía de ahí, del cofre de Perote. Y ahí, pues, acá vino como el agua, y, pues, ahí se hizo esas formaciones, está muy chingo. Yo ahora sí que no he ido, quisiera ir, pero, o sea, hay que llevarse unas buenas botas, porque como es piedra volcánica y grumosa, las pinchesuelas te las llevas en putiza, ¿eh? Ay, sí. Ostra, dale, los cazos de tiburros. Sí, coronay, sí, sí, sí. Está muy chido, ¿eh? Bueno, vamos a poner un poquito en contexto, ¿no? Bueno, cuando yo me di cuenta de lo que estás argumentando, fue una ocasión que por ahí tuvimos unos, no vamos a mencionar exactamente, pero tuvimos unas bronquitas, ¿no? Entonces, es de que andábamos nosotros indagando y fuimos a parar ahí con, con un vecino, ¿no? Pero el vecino, les voy a aclarar a todos, que sí tiene un lenguaje muy florido. Entonces, sí, es así como que, como la jerga mexicana, para acabar por, ¿no? Jerga de barrio, es la jerga de barrio, ¿no? Porque ni siquiera es la jerga mexicana como tal, sino es la jerga de barrio. Entonces, resulta que, este, quebrón con su jerga de barrio, no, es que me dijeron que este güey le pesa la cagada. Y Dracoan así como que, ¿eh? ¿Qué mister? Pues, ¿qué comió, no? Pues, ¿qué comió, no? Y, ¿qué se lo pesa, no? Obviamente, ¿no? Y yo así como que, pues, yo también, yo un poquito metido más también, no tanto en el barrio, sino con gente que ocupe ese tipo de lenguaje. Ándale. Y así como que, yo, o sea, bueno, este güey usando su, su, su jerga de barrio. Y el Dracoan así como que muy, muy propio. Yo, le tengo que decir, si te viste, es que sí, fue de extremo, extremo, un güey muy así, muy, muy, muy de barrio, el otro güey así, muy fresa. Entonces, yo de inter, yo en medio, traduciendo lo que dice este cabrón, al, 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 al reconocer que le pesa la cagada, que este güey es un, un güey pesado, güey, que este güey sí, sí, sí. La hub de los cabrones del barrio, güey, que tenerle miedo. Y ya no sé que tú, ah, que usaste la palabra. Ah, entonces tú, en base a todo este desmadre, dedujiste eso. ¿Cómo, güey? Que en base en lo que, te, te comentaron, dedujiste eso. ¿Qué significa? O sea, que sienten, o sea, que tú, ya, ya le empecé a decir, bueno, o sea, que, que lo, lo que te dijeron, dijiste, ah, no mames, esos son, son estos güeyes. Ah, sí, güey, sí, me tienes ahí, traduciendo para ahí, para acá. Y al último, ya cuando terminó, ya la, la platica que le digo, ah, güey, a ti te falta más barrio y este güey te falta más escuela, cabrón. Pero, pero bueno, por eso es el comentario que, anterior que, que mencionabas, ¿no? Pero bueno. Fíjate que a mí, yo sí trato de, de entenderlo. Yo no, 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 todavía es que se me va, yo soy muy disperso. Pero, ¿sabes de qué me di cuenta? Que, por ejemplo, en mi adolescencia, el tema del albur, por ejemplo, eso sí lo recuerdo mucho, las palabras en doble sentido. Me decían algo, yo así como que, yo lo entendía bajo lo que yo captaba, obviamente, ¿no? Bajo semántica, para acabar con esto. Y muchas veces, pues, yo sí me llegaba a alburear solo, ¿no? Pero, o sea, yo, yo no consideraba que era albur, sino lo, lo, lo tomaba literal. Entonces, ya después me quedé así como que, no mames, güey. Creo que sí, me, me, me vi muy pendejo esa ocasión. Voy a comentarles una, una historia breve, ¿no? Donde yo trabajaba había, había o hay, no sé, un gay, se ha hablado hace muchísimos años. Pero muchísimos. Y resulta que entraba una señora a vender, ¿qué vendía? Ah, gelatinas, arroz con leche, mamás, ese tipo, ¿no? Gelatinas, flanes, leche, ¿verdad? Y, pues, obviamente, como trabajábamos por hombre, pues, el gay se sentía como que la Coca-Cola del desierto, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, entraba la señora de las gelatinas y, pues, sí, 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 ¿eh? Y sí, y sí, tal cual. Y resulta que, este, pues, la señora de la gelatina, a pesar de que ella era rucona, pues, estaba, estaba decente la señora, ¿no? Y también, lo sabía porque también contrataba luego, este, chavas que tenía lo suyo. Y dice, ah, es que esta vieja hace eso para que le compren, ¿no? Y fue cuando ya lo, la torcí, pero bueno, es otra historia. Entonces, pues, siempre este, este gay la miraba feo. Cada vez que entraba ella la miraba feo, hasta que una vez, pues, esta ruca se iba al, pero, ¿sabes verguera, no? O era verguera porque ella falleció, eso sí. Este. Ah, que, 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 que le vale madre, pues. Entonces, entonces, este. Este, eh, 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 ah, llega ahí al lado del gay y dice, ay, ¿cómo vea? Aquí tengo gelatina, tengo arroz con leche y leche, claro. Y le dice, este, eh, y voltea a la gelatinera a ver al, al gay. Dice, ¿y tú? ¿Chupas o disparas? Y yo no había entendido al momento. No, yo me quedé, chupas o disparas. Pues, me quedé con esa idea, entonces todos empezaron a reír. No, pues, chupas, pues, así como que, ah, pues, tomas alcohol, ¿no? Disparas, o sea, lo que te está diciendo que, que, que si vas a, tú a apagar el alcohol, vas a invitarlo, ¿no? Yo, yo me quedé así con esa idea, tal, ya, yo me quedé con esa idea. Entonces ya pasaron ahí un par de años, no sé, me acordé de esa frase. Y una vez le comenté a, a un güey, ¿qué, güey, tú chupas o disparas? Ese güey, este, no, yo disparo, yo disparo. Ah, pues, espérate las chelas, güey, órale, ¿no? Que no sé qué. Entonces, haz de cuenta que bajo esa línea yo así como que, lo que, ah. Luego, en alguna vez también así me dijo, no, ¿y tú, güey? Yo, yo, ¿qué dijiste? Yo chupo, ¿no? Creo que yo dije, no, pues, yo chupo, güey, pues, saca las chelas y yo chupo. Y esa cara así como que, también así como que eso, güey, se quedó así que, what? Después me quedé así como que, ah, ya entendí, cabrón. Ya entendí, o sea, después de muchísimos años, dicen, ah, no mames, chupas, es de que succionas, ahora sí que borras. O disfraces de que pusieran los, 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 los espermas, ¿no? Ah, no mames, cabrón, hasta apenas entendí yo diciendo cuánta mamá. ¿Qué habrá pensado esa gente que estoy bien pendejo que era aquello? ¿Qué pedo, güey? No mames, cabrón. Sí, güey, así me pasó mucho con el tema del doble sentido, güey, o sea, ahora sí que como me rodeaba mucho de esa gente, como hubo muchas cosas que sí entendía, como hubo muchas otras cosas que no, y me quedaba con eso, ¿no? Así como que, no mames, o sea, ya después ya con el paso de los años, me quedé, no mames, ahora que lo entiendo, creo que sí me vi muy en pendejo en muchos casos, pero bueno, ya, ya pasó. No. Sí. Ajá. Es que fíjate que es lo que va a comentar, ¿no? Que yo en ese círculo yo aprendí el albur, pero el albur muy grosero. No sé cómo decirlo, muy... Ajá, muy grosero, vamos a poner el albur muy grosero. Y el Pokémon sabe alburear, pero muy limpio, ajá, muy discreto. O sea, te dicen las palabras, pero... O sea, por ejemplo, así como dices, verga, güey, más callado. O sea, ya te albureo, entonces sí como que, ah, no sé, mejor me callo, ¿no? Porque ya dije una mala palabra, ¿no? Tú como pendejo, pero no, güey, estás diciendo más callado, ¿no? Este... Ya, por ejemplo, ese es su tipo de albur. Y muchas veces, si no pones atención, te ensarta de cabrón en el albur, ¿no? Obviamente. Y yo creo que en otro rubro también, ¿eh? Ya, pero yo creo que sí, según sí, ya le vale más. Jajaja. Sí, y es lo que tiene este cabrón, que sabe alburear, pero es limpio. O sea, es muy propio. No sé, no sé, sabe alburear bien. No usa palabras así como que chupas, no, este, te meto, te empujo. No, o sea, es así como que entre las palabras, ajá, exactamente. Y ahí es donde se viene la complejidad, porque tienes que saber responder sobre el contexto que te está poniendo, pero también tú contestar que se entienda la respuesta del albur. Esa es la más cabrón. Eso sí se me hace un buen albur, la neta. No el típico albur todo chaqueto que lo manejan los demás. Pero bueno, pero bueno, así la jerga mexicana. Vete que sí, que nos dé un, unos tips. Ándale. Sí, ah, güey, güey, güey. Vámonos. No, pues, gracias a todos que llegaron a este punto. Gracias a los que nos escuchan. Y este es su podcast favorito, Toma Libre. Yo soy Poderatino. Nos escuchamos en la siguiente. No, pues, gracias a todos. Pues así, así las cosas. Pero vamos a seguirle dando. Pues, ¿quién sabe qué le pasó? Se fue a alcoholizar, quedó debajo de una mesa. ¿Qué le habrá pasado? ¿Quién sabe? Perdido una acción. No se ha reportado. Ándale. Ah, güey, güey, sí, sí, sí. Bueno, pues, gracias a toda la bandita que nos escuchó. Y, pues, saludos. Nos escuchamos en la siguiente. Nos escuchamos en la siguiente. Yo, yo sí, como presentador o así, yo, 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 yo valgo más de esa, en fin, tío. Nos escuchamos en la siguiente. espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar el ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.